17.50 minutos, el agua ya está llegando al paso del lagunón. No da paso aquí, el agua que viene, esta no viene desde la represa, sino que viene de la cuchilla que está sobre la línea divisoria, ya aquí no está dando paso. Repito, esta agua no viene desde la represa, la represa va toda por el arroyo Cuñapirú. Este arroyo, el arroyo del puente, es un afluente del arroyo Cuñapirú y está llevando también bastante agua hacia nuestro principal arroyo, el Cuñapirú. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!